Los Yamix de Santiago y Osotua Cantaba a la vida, cantaba al amor y a la juventud Mi vida era alegre, rodeada de risas, pero llegaste tú Hoy como quisiera, yo seré el de antes, y en mi ya no hay luz Pensando en que te quiero, pensando en que te adoro, y no me amas tú No puede ser, tú me has cambiado Con tu forma de ser, ya no queda nada, de lo que antes fue Porque mujer, has destrozado Con tu forma de ser, mi alma enamorada, mi esperanza y mi fe Hoy como quisiera, yo seré el de antes, y en mi ya no hay luz Pensando en que te quiero, pensando en que te adoro, y no me amas tú No puede ser, tú me has cambiado Con tu forma de ser, ya no queda nada, de lo que antes fue Porque mujer, has destrozado Porque mujer, has destrozado Con tu forma de ser, mi alma enamorada, mi esperanza y mi fe Te quiero, tú me has cambiado